Mi Santa Mujer Mi Santa Mujer Mi Santa Mujer Mi Santa Mujer Y yo llorando decía ¿Cuándo le volveré a hallar? La noche tendió su manto en brazos cogió a mi nena La que me decía con pena y papito no lloré tanto Recordando el campo santo donde la iba a enterrar Vino la aurora boreal y con ella llegó el día Y yo llorando decirle cuándo le volveré a hallar Vino un día mi calvario Cuando el silencio fue mi abrigo Cuando invité a mis amigos para ir al novenario Cuando en el primer rosario me conformé con llorar Cuando yo veía pasar el café de la cocina Diga mi espada querida cuándo Cuando se volveré allá Diga mi espada Diga mi espada Diga mi espada